Vamos a ir repasando, vamos a pasar primero por este grupo en total, o sea estos de aquí, ¿vale? Vamos a pasarlo en línea paso por paso, ¿vale? O sea, vamos a dejarnos, de momento vamos a olvidarnos de los vehículos no tripulados, ¿eh? Vamos a enfocarnos solo, vamos a ver este asunto de cerca, aquí qué grupos hay con respecto a los carros de combate y los derivados directos, ¿vale? Muy bien, pues entonces lo primero que aquí vemos es que el primer grupo de carros de combate que vemos es este, este de aquí, ¿vale? Son los clásicos. Los clásicos pues son esos, son carros de combate de la Guerra Fría que se siguen usando, se siguen modernizando y se siguen adaptando a las circunstancias actuales. Y aquí de momento vemos, vemos los siguientes ejemplares, el Leopard 2, el tipo 99 chino, el Challenger 3 británico, el Mercaba, el Mercaba con respecto al Mercaba, ya se sabe que va a haber una quinta versión que se supone que debería entrar en servicio a partir del próximo año. Que se llama Mercaba 5 Barak, ¿no? Entonces, y luego tenemos el Abrahams, que también es de la Guerra Fría. Todas estas naciones, desde Alemania, China, Gran Bretaña, Israel, siguen con su carro clásico. Siguen con su carro de combate clásico y lo van adaptando a las circunstancias del día de hoy. Las circunstancias, las necesidades que cada ejército en particular tiene y ya está. Pero no son, o sea, es un grupo que todavía le sigue viendo perfectamente, o sea, le sigue viendo suficiente utilidad, por así decirlo, para seguir usando y modernizando estos vehículos. O sea, este sea un grupo, o sea, son los clásicos que siguen tal y como están, siguen mejorando, siguen modernizando, pero no tienen pensado en hacer ningún cambio radical al respecto. Luego, el Abrahams, lo americano en este aspecto, dentro de los grupos clásicos, los americanos ya, digamos que no son ya tan clásicos como los demás. No son tan clásicos como los chinos, o los británicos, o los alemanes, o los israelíes. O los franceses con el Leclerc, ¿no? También. Ellos siguen modernizando su carro Abrams, pero hace poco he leído que ha venido en un noticiario militar, que ha venido una... Ah, espera, te voy a hacerlo así. Que ha venido una noticia, ¿eh? Donde... Donde... Donde han puesto un... Han hecho una especie de orden, ha venido un orden del Ministerio de Defensa, donde quieren desarrollar un carro... O sea, una versión de Abrams, con exactamente la misma barcaza, pero con una torre de control remoto. ¿No? Entonces, eso nos llevaría a un prototipo de los tiempos de la Guerra Fría, que era el M1-TTB. ¿Eh? Y era un prototipo de un carro de combate... Con... Que tenía... Una torre... ¿Eh? Una torre de control remoto, y luego tenía a los tres tripulantes en la barcaza, ¿no? Aquí estaba el primero, aquí el segundo, y aquí el tercero, ¿no? Pero este vehículo no pasó de la fase de prototipo, ¿no? Por entonces, el motivo fue que por entonces las tecnologías no estaban tan maduras como para llevar un proyecto así hacia adelante. Sin embargo, por lo que se ve, si esa orden, si esa noticia es cierta, y efectivamente el Ministerio de Defensa, el Pentágono, quiere llevar ese asunto adelante, pues entonces es muy probable de que en un próximo futuro veamos algo así como esto. Mejor dicho, una versión actualizada del M1-TTB, ¿vale? Esa es la cosa, ¿no? Pues eso. Entonces aquí vemos que, sí, los americanos siguen todavía oficialmente en la línea de los clásicos, pero ya se están empezando a desviar. O sea, se van un poquito a la ovejita negra dentro del grupo de los clásicos. ¿Vale? Vamos a seguir. Aquí, esta es otra propuesta que también he visto, que parece que dependerá saber si los ucranianos van a seguir con este proyecto adelante o no. Pero es otra propuesta que es el T-64 T-Rex, y es un T-64, pero también con una torre no tripulada. Este proyecto se ha visto en una revista militar, en esta en particular, Defense Express, esta de aquí. Y habrá que ver si llevan este proyecto adelante o no. La idea en sí sería buena porque, como ya sabemos, el T-64 tiene problemas con su tren de rodaje, con su suspensión, que no estaba pensada, no estaba pensada para mayores pesos, y al utilizar una torre de control remoto, pues eso sería una gran solución, o sea, sería un concepto muy bueno para solucionar ese problema. Y entonces aquí vemos que tanto Estados Unidos como Ucrania van por el camino de usar una barcaza ya existente para luego instalarlo en una torre de control remoto. O sea, aquí tenemos nuestro segundo grupo. O sea, hemos pasado a los clásicos, ahora a los carros de combate con control remoto, con torre de control remoto, o torre no tripulada, por así decirlo. Y luego están los rusos, que también van exactamente por el mismo concepto, solo de construcción completamente nueva. O sea, tanto la torre, obviamente nueva, pero también la barcaza por completo. ¿Vale? Entonces, vosotros preguntaréis, el concepto de torre no tripulada, al día de hoy, es un concepto bastante raro en carros de combate, porque a día de hoy, de facto, solo lo tiene la armata y varios prototipos de distintos carros, ¿no? Pero ese concepto, es de hecho, ha llegado para quedarse. Y aunque en carros de combate sigue siendo bastante, bastante, ¿cómo diría yo? bastante raro todavía, ¿eh? Es muy común en vehículos de combate de infantería y vehículos de transporte de infantería, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, estamos en Corea del Sur, ¿eh? Este es el AS121, perdón, AS21 Redback, que es un vehículo de combate de infantería. Está ahora mismo siendo, pues, atesteado por, para Australia, ¿no? Y tiene una torre sin tripulación, completamente por control remoto. Es en Corea del Sur. Vamos a Rusia, tenemos el Kurganets, que también está ahora mismo a ver si entra, a ver si empieza con la producción en serie. También torre de control remoto. Vamos a Estados Unidos, la nueva versión de Stryker, en versión vehículo de combate de infantería, también torre de control remoto. Alemania, con el Boxer, también torre de control remoto. Sabemos que la torre de control remoto es una tendencia internacional, ¿vale? O sea, lo está haciendo tanto Asia como Europa como como América. ¿Vale? Y es una... He estado también reuniendo un poquito de material para trabajar en un futuro vídeo sobre las tendencias, o sea, hacer un vídeo también lo mismo, con el mismo concepto que este, pero sobre las tendencias en vehículos de combate de infantería y vehículos de transporte de infantería. Y estuve estuve reuniendo material y prácticamente... Si no... Vamos, es que... Si es que no son todas, pues son casi todas. Pero todas las ofertas que he visto de carros de vehículos de combate de infantería nuevos, todos eran con torre de control remoto. Todos o casi todos. Yo supongo que habrá por ahí alguna que otra versión que no tenga una torre de control remoto, pero la amplia mayoría torre por control remoto. O sea, es una cosa que vais a tener... vais a tener que acostumbraros para el futuro que... que va a haber mucha... mucho uso de torres por control remoto, ¿eh? Torres sin tripulación. ¿Vale? Muy bien. Y luego aquí hemos ya pasado con el primer grupo. Perdón, estamos al segundo grupo. O sea, el primer grupo eran los clásicos. El segundo grupo son los carros con torre sin... sin tripulación. Y luego están los carros... Yo los llamo los carros inteligentes. Los clásicos ejemplares de los carros inteligentes son por ejemplo a día de hoy el tipo 10 japonés y el K2 Black Panther. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos... con estos... con estos carros de combate? El problema que hay es que con respecto a los carros... esta nueva generación de carros de combate no está tan bien protegida como la anterior. ¿Eh? O sea, es una tendencia actual que... que se ha visto y es que resulta que... el peso de los carros se le ha ido a una gran parte de las naciones del mundo el peso de los carros de combate se le ha ido por las nubes. O sea, ya estamos hablando de carros de combate de versiones nuevas que ya van por 65, 66, 67 toneladas. Cosa que... que hace 30 años era un disparate. Se consideraba un disparate. Son un carro de combate por encima de 60 toneladas. Se veía como una locura. A día de hoy ya es normal. Y ya vemos carros como como el Challenger 2 en la versión Megatron que ya van por 75 toneladas. O sea, son en términos de peso. Ya no son carros pesados. Son carros súper pesados. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso... Eso ya no... Para muchos constructores nuevos, mucha empresa, mucho ejército y todas esas cosas, eso ya no es viable. Y entonces, ahora estamos... En una tendencia que está basada en reducir la cantidad de blindaje. ¿Eh? Y esa tendencia de reducir la cantidad de blindaje para volver a mantener el peso en unos niveles aceptables, se ve en los carros con torre de control remoto. La torre del T14 al mate tiene un blindaje muy, muy débil. Un 105 milímetros se carga esa torre sin ningún problema. ¿Vale? Con eso lo digo todo. Y... Entonces, lo que aquí estamos viendo es que se está reduciendo el blindaje. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurren dos tendencias. La primera es que yo utilizo la torre, una torre de control remoto a la que no le pongo ningún blindaje y enfoco todo mi blindaje en el frontal de la barcaza que es donde está mi tripulación. Ahí sí que no ahorro. ¿No? Pero luego todo lo demás lo dejo con muy poco o nada de blindaje. O sea, me arriesgo a que a que si es impactado por otro tipo de munición se destruye. ¿No? Eso se supone que se puede mitigar en el futuro y eso lo vamos a ver también a cómo será en... cómo se verá eso en el futuro. O sea, qué es lo que se cree que será. ¿Vale? Entonces, lo mismo ocurre con carros de combate como el... como el... el tipo 10 japonés, ¿eh? Vemos aquí muy bien que tiene un blindaje muy sólido en el frontal y aquí también. Pero si luego nos fijamos en el lateral vemos que el lateral prácticamente no tiene aparte de un... de un faldón metálico súper delgado y estas son cajas para meter herramientas no tiene prácticamente nada. O sea, este no tiene una protección lateral relevante. Lo mismo ocurre con el K2. El K2 tiene una protección frontal muy buena pero luego la protección lateral es muy mediocre. O sea, esta protección lateral por ejemplo es ridícula si la comparamos con la de un megatron que luego vamos a ver más tarde con un... o sea, con un Challenger 2 megatron. ¿Eh? Entonces, aquí vemos ese nuevo concepto. ¿Eh? Aquí vemos mucho blindaje para proteger la tripulación y luego muy poco blindaje para proteger los subsistemas. O sea, lo mismo ocurre con la torre del K2 Black Panther. Potentísimo blindaje frontal y luego un blindaje lateral muy débil de lo más básico. o sea, la idea, la tendencia actualmente es que ya es que yo ya solo protejo, yo ya solo coloco un blindaje fuerte y pesado cuando se trata de proteger a la tripulación. ¿Eh? Todo lo demás o le pongo un blindaje muy ligerito o nada. ¿Vale? Entonces, claro, ¿cómo se supone este otro ejemplo? Este es el EBR Jaguar. Es un vehículo de reconocimiento francés, completamente nueva generación de lo más modernito que hay. Y en este vehículo también la tripulación está, aquí vemos de nuevo otra tendencia, ¿eh? Toda la tripulación está en la casa. La torre es de control remoto y el blindaje de la torre prácticamente no tiene. O sea, tú empiezas a machacar esta torre con un calibre 50 y te la cargas. ¿Eh? Según, no he estudiado este vehículo a fondo, pero eso es lo que yo he leído que es una de las tendencias actuales. O sea, ya solo se coloca un blindaje potente cuando se trata de proteger la tripulación en sí. Todo lo demás, blindaje ligerito, o muy nada, que se rompe, no pasa nada, se lleva fábricas, se coloca uno nuevo. Con los avances tecnológicos de hoy con modularidad y el concepto de modularidad, de repuesto, de construcción rápida y todas esas cosas, se supone que eso es aceptable. ¿Vale? Entonces, este es otro ejemplo de cómo va la tendencia actual. ¿Vale? Entonces, ¿cómo? si un carro de combate tiene ahora un blindaje muy ligerito, o sea, muy ligerito en todo lo demás y solo en el frontal cuando tiene que ver con la tripulación es potente, ¿cómo se protege entonces? Pues, la tendencia actual es hacer, por ejemplo, el carro más difícil de detectar. ¿No? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el sistema de la armata para reducir su asignatura térmica. Aquí tenemos el tubo de escape y ¿qué es lo que pasa? Que el tubo de escape es que sale en rojo el aire caliente. Y luego vemos que aquí hay un agujero y ese agujero que hace es un aspirador. ¿No? Entonces, ese aspirador, ¿qué es lo que hace? Pues que chupa parte del aire caliente y pasa, este aire caliente se lo chupa, pasa por todo el lateral de la barcaza y luego sale por el frontal, o sea, por aquí y hacia arriba. Entonces, sale mucho más enfriado. Por un lado, este aire sale ahora mucho más enfriado y por el otro lado le he quitado parte del aire caliente al tubo de escape. Y luego, adicionalmente, para mitigar esa asignatura térmica, hay otro agujero que es una especie de un ventilador, por así decirlo, ¿no? Que sopla aire frío aquí dentro. También para reducir la firma térmica. ¿No? Esa es la cosa. Es el primer aspecto. O sea, la protección se procura ahora compensar esa bajada en blindaje, compensarlo en hacer el carro más difícil de detectar. Y aquí, ojo, ojo, aquí, no se trata de que, de hacer el carro invisible. De eso no se trata. Se trata solo de, de rebajar, de reducir la probabilidad de detección para que yo sea el primero abriendo fuego. Un ejemplo. Tenemos dos carros de combate. Uno tiene un sistema furtivo y el otro no. ¿Vale? Entonces, el que tiene el, el que tiene el sistema furtivo solo se puede detectar a 2.500 metros de distancia. O sea, 2.500 metros o menos. Pero el que no es furtivo, o sea, este, se puede detectar a 3.000 metros. Entonces, claro, el que es furtivo detecta al no furtivo antes. Por lo tanto, es el primero que abre fuego. Entonces, acertará y lo dejará el otro fuera de combate. Y de eso es lo que se trata. Solo se trata de reducir esa probabilidad de detección hasta tal punto que yo sea el primero abriendo fuego. Ya con eso basta. ¿No? No se trata de hacer el carro invencible. Eso no se trata. Se trata solo de procurar que sea yo el primero que dispara y no mi oponente. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vemos también luego como otras medidas adicionales protección activa hard kill, protección activa soft kill, obviamente. Y esas son esas tres medidas que procuran reducir la probabilidad de de acierto. O sea, para mejorar la protección. Así es como se compensa. Y luego, finalmente, otra medida que también se ha hecho que es lo que por eso yo me refería antes a los carros, a ese grupo de carros de combate high tech, o sea, carros de combate inteligentes, es que se ha hecho puesto mucho énfasis en sistemas de mando y control. O sea, vemos aquí los paneles de radar y vemos aquí esos son detectores láser que obviamente forman de la protección, pero también vemos aquí una cámara de vigilancia, luego aquí hay otra y luego aquí en este agujero hay otra para proteger, o sea, para observar todo alrededor del carro. Y aquí vemos también sistemas de protección activa y también vemos aquí radar. Radar para detectar amenazas, para realizar también combate electrónico y para otras tareas, como la movilidad, que es un proyecto que se está haciendo ahora mismo con el K2 Black Panther. Entonces, todo esto lleva un carro que en mando y control es súper, súper avanzado y es muy inteligente. Y eso, ¿qué efectos tiene en combate? Eso tiene el efecto de que un carro de combate que tiene la superioridad en información es un carro de combate muy difícil de destruir. ¿Por qué? Porque ese carro sabe en todo momento qué es lo que está pasando en el campo de batalla. Sabe exactamente dónde está él, dónde están los compañeros, dónde está el enemigo y hacia dónde se mueve el enemigo. Entonces, ese carro sabe dónde debe estar y cuándo debe estar y dónde no debe estar. Entonces, un carro así que tiene esa superioridad en información es un carro de combate que siempre te pilla a ti antes de que tú le pilles a él. Que siempre te está teniendo una emboscada que siempre se coloca de tal forma que es él siempre el primero que dispara. ¿No? Y esa es la segunda idea de protección. La tercera es también con la torre. La torre del la torre de la armata. En los carros inteligentes esto todavía no entra mucho en juego pero con una torre no tripulada como el caso de la armata que tiene una superficie a un 15% más pequeña que la de cualquier torre tripulada. Y también lo vemos luego en el bueno, lo vemos también en este producto de T64. Vemos que también la torre es más chiquitita. Y aquí también vemos también las torres más pequeñitas. Claro, eso es otro elemento que reduce la probabilidad de acierto porque como ya sabemos dos tercios de todos los impactos van para la torre. Y encima tengo yo ahora un carro de combate que que tiene que tiene una torre más pequeñita. Aparte tiene luego protección activa tiene una signa o es más furtivo y sobre la potencia de fuego es de primera obviamente. O sea, porque la armata tiene una potencia de fuego de primera y el K2 Plaskantor también obviamente. Y esas son las tendencias actuales. Sin embargo, habrá que ver si esta apuesta funciona o no. Suponiendo que esta apuesta no funciona estos carros inteligentes han sido diseñados para poder ser modificados en dirección hacia un carro clásico. O sea, un carro de combate clásico con mucho blindaje y mucha protección. Y aquí tenemos por ejemplo un ejemplo muy bueno. Este es un prototipo de K2 Black Panther. Este es el Catolicarro. Conocido en nuestro en nuestra en nuestra pandilla con los compañeros de Deportiva María L. Este es el Catolicarro. Es una versión de K2 Black Panther. Y vamos a fijarnos vemos dos cosas muy importantes. La primera es que el tren de la barcaza es más larga. O sea, tiene una rueda adicional en el tren de rodaje. Eso lo han hecho claro porque el vehículo está preparado para soportar mayores pesos. Luego vemos que tiene una protección lateral completamente de última generación. Tanto para tratar de la barcaza como el lateral de la torre. O sea, si vemos que está la tubulanza fumida vemos que ha hecho esto gordo. Luego, obviamente, tenemos los sistemas de tiro y todos los demás del K2 Black Panther que es de primera sistema de mando y control que es de primera pero también tenemos luego un sistema de protección activa. Esto fue propuesto. O sea, suponiendo que este concepto, el concepto del T14 Armata del tipo 10 japonés del K2 Black Panther no funcione en el futuro, siempre se puede volver a este. O sea, en ese aspecto han tenido los coreanos han tenido cuidado. Hacer eso con el Black Panther perdón, con el T14 Armata tampoco no va a ser un problema porque la barcaza de ese carro es enorme y la barcaza tiene un blindaje pesado tanto frontal como el lateral. O sea, en ese aspecto no va a ser tampoco un problema. O sea, aquí se han asegurado. O sea, van ahora mismo por esa tendencia pero se han dado cuenta si esa jugada, si esa apuesta no sale bien se puede ir de vuelta. Se puede el camino de vuelta. ¿Vale? Muy bien. Y otro ejemplo que vemos es otro carro moderno. Este es el Altae de Turquía y el Altae es otro ejemplo que va exactamente por ese camino. El Altae es un carro de construcción clásica. sin embargo existen prototipos con torres de control remoto. Esa es la y eso es claramente una de las nuevas tendencias de los carros modernos que dicen vale, si vamos a ir por menos peso pero si eso sale mal siempre podemos colocar una más blindaje. o sea no queman los puentes detrás de sí. Esto es lo que ocurre. Este es un carro moderno es un derivado de K2 Black Panther una versión turca que utiliza muchos conceptos mucha tecnología de K2 Black Panther inicialmente desarrollado con torres pero también existen versiones con torres no tripuladas. El K2 Black Panther inicialmente en los estudios preliminares fue también diseñado con una torre de control remoto pero luego decidieron dejarlo de momento esa parte e instalaron una una torre tripulada vale muy bien pues eso es lo que hemos llegado son las tendencias aquí de nuevo o sea lo que hemos visto pues eso carros de combate clásicos que siguen por su propia vía o que se modernizan hacia torre de control remoto luego hay carros de control remoto de de construcción original pero que pueden ser modificados hacia una versión clásica si en ese caso fuese y luego vemos los carros que tienen solo el blindaje en el frontal que procuran pues confortividad con superioridad en información y con protección activa procuran compensar esa falta de blindaje y claro si esa jugada sale mal siempre también pueden volver al diseño clásico ¿no? muy bien pues eso ya hemos terminado con la primera parte ¿tú? ¿tú? ¿tú?